Música Dormido despierto este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono creo que suena y allí tu no estas Que puedo hacer, te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Como aguarda este loco corazón En donde estas, te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar, te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente aunque tu no estas La sed que yo llevo tu haces muy lejos Yo quiero tomar, tu amor Te quiero amar, te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Como aguarda este loco corazón En donde estas, te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar, te quiero amar Te quiero amar, te quiero amar Noche a noche a amar Noche a noche esperando por tu amor Como aguarda este loco corazón En donde estas, te quiero amar En donde estas, te quiero amar Eres dueña de mi amor Eres dueña de mi vida y de mi amor Levanto el teléfono, creo que suena Y tu no estas Eres dueña de mi vida y de mi amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar Te quiero amar, te quiero amar Te quiero amar, te quiero amar Y de mi amor Como aguarda, como aguarda este loco corazón Ven que te espero Eres dueña de mi vida y de mi amor Cariño, esta sed de amor que tengo Contigo quiero saciar Dueña de mi vida Esto es para ti Dueña de mi vida La que me domina Dueña de mi amor La que me brinda calor Dueña de mi vida Noche a noche esperando Dueña de mi amor Oye como suena el corazón Dueña de mi vida Ay Dueña de mi amor Siendo un dolor en el alma Dueña de mi vida ¿Por qué no estas? Dueña de mi amor ¿Dónde te encuentras? Dueña de mi vida ¿Por qué no vienes a mi? Dueña de mi amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor ¡Gracias!